La afición pide, pide como todos pedimos, ¿no? Pero una cosa es lo que a uno le gustaría y otra la realidad. Yo, como comprenderás, entiendo que meter cinco goles en un partido es un accidente para cualquier equipo y un momento sublime para el otro. Y esto no es fácil de que se dé y en un partido como este tampoco. Ahora, estaríamos todos muy contentos. Pero yo no quiero rebajar la euforia ni quiero rebajar el… pero yo soy una persona fría también. Yo, cuando me dicen eso, siempre pienso, joder, y si me los meten a mí…